Bueno, hoy vamos a explicar varias cosas acerca de programas para primeros compradores. Voy a estar hablando de cómo sé si yo califico para programas de primeros compradores. ¿Pudiera yo comprar como primer comprador y mi esposa comprar la segunda casa como primera compradora si compramos separado? Y le voy a estar poniendo muchos de los requisitos que piden cuando usted está aplicando por primeros compradores para que tenga una idea de cuánto se pudiera estar ahorrando usted si aplica por los programas de primeros compradores. Lo único que yo le pido es que le dé un like, que se suscriba y que ponga en sus comentarios si tiene alguna duda porque al final del video yo voy a estar revisando todos los comentarios de los videos anteriores. Así que sin más, vamos a los programas de ayuda. Y bueno, voy a enseñar algunas características generales, cosas que usted tiene que tener en cuenta cuando está aplicando y para eso voy a enseñar algunos que hay aquí en Nevada. No en todos los estados hay los mismos programas de ayuda por lo cual usted debería consultar un real estate en su estado y si usted no tiene a alguien de confianza que sea bueno, nos puede llamar. Nosotros tenemos en casi todos los estados real estate que te pueden hablar en español y te pueden ayudar con la compra o venta de una casa. Lo único que tiene que hacer es llamarnos al número que está en pantalla y nosotros te vamos a referir con alguien en el lugar donde usted vive. Ahora yo voy a enseñar los de Nevada, que es donde nosotros radicamos y podemos ayudarte personalmente. Bueno, aquí le presento algunos de los programas de Homies Possible que hay aquí en el estado de Nevada. Y bueno, ustedes van a ver acá que hay diferentes tipos de programas y tiene diferentes tipos de requisitos que son primordiales. Por ejemplo, el crédito te piden un mínimo de 6.40. Muchas veces solo con tener 6.40 o 6.50 no es suficiente para aplicar por estos programas de primeros compradores porque una cosa es el programa y otra cosa es el préstamo que te tiene que dar el banco. Y aunque el programa te apreste para 6.40, quizás el banco no te apruebe para el préstamo. Déjame te explico mejor esta parte porque sé que puede sonar confuso. Cuando usted está comprando una casa y quiere aplicar para los programas de ayudas para primeros compradores, usted está aplicando para que le presten el down payment de una casa. Sí, déjame te explico con una de mis calculadoras para que tengas en cuenta cuánto dinero deberías tener para la compra de una casa. Vamos a poner ejemplo acá una casa de 300.000, el interés con el 7%. Normalmente si usted compra con un FHA tiene que ponerle el down payment sería 3.5%. But the way, si usted quiere la calculadora, la voy a dejar por aquí abajo en un link para que la puedas usar. Estas calculadoras siempre van a estar modificándose y todos los días estamos trabajando en ellas. Espero que en cualquier momento de este año ya van a estar completas. Y bueno, hasta ahora son completamente gratis, así que buen provecho. Pero bueno, como les decía, cuando usted está comprando una casa tiene que pagar el down payment. Ese es el dinero que te va a exigir el banco para en caso de que usted deje de pagar la casa, el banco se quedaría con este dinero. Pero si usted nunca deja de pagar la casa, es un dinero que usted tiene de entrada ahí en la casa, que si vende la casa usted pudiera recoger. Es como que la garantía del banco que usted no va a dejar de pagar. Sí, porque si el banco te regala la casa y te deja de pagar, pues usted no tiene como que ningún compromiso, ¿verdad? Pero si cuando usted ahorró un dinero, lo metió en su casa, posiblemente usted piense un poquito más antes de dejar de pagar la casa, ¿verdad? Y que el banco le haga un short sale. Pero el banco dice, si yo tengo que hacer un short sale o un foreclosure, él puso un down payment, yo me quedo posiblemente con el down payment ese que puso. Eso es lo que se llama el down payment. El costo de cierre, que viene siendo aproximadamente el 2 al 3%, usted lo puede modificar aquí en cualquier momento. Eso viene siendo, vamos a decir que siendo un poco pesimista, el peor de los escenarios, 3% pues sería alrededor de 9000 dólares. Es decir que en total, en esta tabla tú puedes poner o en porciento o lo puedes poner en cantidad. Depende de lo que usted quiera poner o lo que le dice el banco que es lo que requiera, ¿verdad? Usted puede jugar con esto acá. Y bueno, a este escenario estamos hablando de que usted necesitaría 19500. Solamente el down payment serían 10500. Esto quizá es algo que usted se pudiera ahorrar si usted va a comprar una casa con estos programas de ayuda para primeros compradores. Los costos de cierre, por lo general, a veces son negociables y eso más bien va a depender del mercado en que usted está comprando. Pero, por ejemplo, si usted está comprando a finales de 2023, principios del 2024, te voy a enseñar a algunos clientes que han tomado ventaja de comprar en un mercado completamente de compradores. Se han ahorrado muchísimo dinero. Y si no, miren lo que ha pasado con este cliente. En total fueron casi como 18000 dólares, contando con el home warranty. Este otro cliente. Pudimos reunirle 18000 dólares en total de costos de cierre. Este otro cliente. Le logramos sacar 10 mil de costos de cierre. Miren cuántos ahorró este cliente. Pudimos ahorrarle 9800 dólares en todos los costos de cierre. Eso es cosa que también se pudiera estar ahorrando a la hora de la compra de la casa. Y si usted clasificó para un programa de ayuda para primeros compradores y le ayudamos con un poco de costos de cierre, posiblemente venga con muy poquito, casi nada a la compra de la casa. Pero para eso tiene que cumplir con los requisitos para primeros compradores, lo cual vamos a estar hablando ahora. Entonces hay muchísimos programas, como les estaba explicando. Hay algunos donde tienes que ese down payment que te dieron, tienes que devolvérselo. Es decir, prácticamente te lo están prestando, no te lo están regalando. Y otros que son prorrateados por 5 años, que lo que quiere decir que solamente hasta que pasen esos 5 años, entonces se considera que te lo regalaron. Pero a los 2 años y medio usted quiso vender la casa, pues entonces a lo mejor te quitan la mitad de lo que te prestaron o algo parecido. Lo que hacen ellos es ver cuántos meses te quedan y hacen un prorrateo y entonces te quitan parte de lo que te prestaron por vender o refinanciar antes del tiempo establecido. Entonces fíjense que no todos los intereses son iguales. Hay programas para los profesores y los VA que los intereses están un poquito más altos. Otros programas los intereses más bajos. Pero fíjense que según el tipo de programa hay intereses que son más altos y otros que son más bajos. Cada programa tiene sus características, los mejores y la un banquero que te va a explicar cuáles son las mejores. Pero ya que usted está viendo este video, va a tener una idea de cuando va a ir con el prestamista, que es el que te ayuda a ver si calificas o no por estos programas, porque no necesariamente estos programas son del banco donde usted va a estar, sino que son programas que son a nivel de Estado o a nivel federal. Y en dependencia de qué tipo de programa sea, pues los bancos a veces te ayudan a calificar por estos programas. Pero recuérdense que una cosa es el programa, es decir, para el down payment y otra cosa es para el préstamo. Son dos tipos de requisitos y usted tiene que cumplir con todos los requisitos, tanto para el préstamo como para el programa. Vamos a ver este programa que dice que, es decir, estamos en 2024, que en dos años prácticamente te perdonan el préstamo, es decir que no lo tienes que devolver para atrás y te dan hasta 15 mil dólares. Muy bueno, te dan en este momento un 7%. Hace un tiempo atrás era un 6 puntos y algo ha subido un poco, pero esto sube y baja en cualquier momento. Así que en este momento está al 7, pudiera subir, pudiera bajar, quién sabe. Por eso es que uno nunca puede estar al pendiente de estas cosas, porque el que espera se desespera y posiblemente si esperas mucho, pues suban. Y cuando bajan, entonces suben los precios de la casa. Lo mejor es aplicar cuando usted se sienta listo, cuando tenga todos los requisitos. Porque también cuando esperes mucho, posiblemente a veces los programas no existen. Como pasó en el 2020, que prácticamente como bajaron tanto los intereses, eran tantas personas calificando que los bancos no veían incentivos en dar estos tipos de programas para ayuda a los primeros compradores. Si usted viene aquí al programa, lo abre y te va a explicar todas las características que de nuevo, esto es solo para el down payment, no para el préstamo. Vamos a ver cuáles son los requisitos para darte esos quizás a 10,500. Date cuenta que el down payment, si la casa vale más, pues también subiría lo que es ese down payment y subiría lo que tendrías que pagar tú al final del cierre. Ahora, algo que a lo mejor usted no sabía, que es lo que define el ser un primer comprador. Es decir, que muchas personas piensan que ser primer comprador es que nunca hayas comprado a casa. Y eso es muy lejos de la verdad. Para ser primer comprador no puedes haber estado en el título de una propiedad en los últimos tres años. Es decir, que si usted compró hace cinco años, cuatro años o más una propiedad y la refinanció y se quitó del título, entonces usted calificaría nuevamente para un programa de primeros compradores, aunque ya haya comprado una casa un tiempo atrás mayor de tres años. Es decir, que puede ser que usted en diferentes momentos de su vida pueda volver a aplicar un programa de primeros compradores, aunque ya haya comprado en el pasado, aunque haya perdido una casa, aunque le hayan hecho un short sale, un foreclosure, cualquiera de esas cosas, usted pudiera volver nuevamente si ya pasó tres años sin estar en el título de propiedad. Otra aclaración que quiero hacer es que si tú vendes una propiedad hoy y quieres comprarte otra mejor y vamos a decir que le sacaste un equity, como ya tú no tienes casa, tú aplicarías para un down payment pequeño y pudieras comprar con el 3.5%. Es decir, que aunque no califique para los programas de ayuda donde te van a dar el down payment, si puedes calificar para un programa FHA que te deja comprar con tan poco como el 3.5% de down payment. Para que entiendas la diferencia, si tú vas a comprar una segunda casa, tú pudieras comprar tu segunda casa hasta con el 5% si dices que tu intención es la de vivir la casa. Sí, no es que lo digas, sino que tienes que demostrar que tu intención es de vivir la casa. Y inclusive te puedes haber comprado una casa, la rentas y dice que vas a vivir la otra y eso es permitido hasta con el 5%. Pero vamos a decir que usted no quiere tener rentada la casa, usted quiere vender la casa y quiere comprarse una mejor. Usted pudiera también, en ciertas palabras, comprar como primer comprador, aunque no vas a poder calificar para ayudas de primeros compradores. Pero si vas a poder comprar con tan poco como el 3.5% que sería un préstamo de FHA. Si vas a comprar tu segunda casa y ya tienes otra, entonces sí tendrías que hacer con el 5%. Si vas a comprar otra casa y le dices al banco, oye, mira, yo quiero seguir viviendo en esta casa mía, pero voy a comprarme una para rentarla, entonces tendrías que venir con el 20%. Para que tengas una idea, si la casa vale 300.000, el 20% serían 60.000, más los costos de cierre de la casa. Es por eso que hay una diferencia entre ser primer comprador y aplicar por la ayuda para primeros compradores. Son dos cosas diferentes. Para hacer un recap, si tú no has estado en el título de la casa por los últimos tres años, te ayuda a calificar para programas de ayudas, es decir, que te pueden ayudar con el down payment. Pero si usted vende su casa hoy y si quiere comprar otra, usted pudiera comprar su casa con un FHA, que también es para primeros compradores, pero no es ayuda para el down payment, sino que usted tiene que venir con su propio down payment, pero sí pudiera venir tan bajo como el 3.5%. Espero que se haya entendido. Bueno, vamos a ver qué otros requisitos piden. Que el máximo precio permitido es de 570.000. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si usted quisiera comprarse una casa de 800.000, pero usted tiene la diferencia para ponerle de 570 a 800.000, en este caso no pudiera calificar. Porque la casa, el valor de la casa, aunque usted tenga el dinero para pagar la diferencia, no puede exceder a 570.000. Si tú puedes pagar la diferencia y tiene esa cantidad de dinero, entonces este no es el programa para ti, porque no puede pasarse el precio de la casa que estás comprando de 570.000. Dice que el ingreso no puede pasar los límites del nivel del 300% de pobreza. Para esos límites, te voy a enseñar un momentico acá cómo se ven esos límites. Bueno, aquí cada estado va a tener sus límites de pobreza. Por ejemplo, aquí en Nevada y es independencia de cuántas personas vayan a vivir la propiedad que se está comprando. Por ejemplo, si es una sola persona la que va a comprar la casa, no puede pasar de los 45.180 al año. Cosa que es un poco extraño, porque si vienes a esta otra tabla que yo tengo acá de Afortability y usted dice, bueno, yo al año gano 45.180 y el interés está al 7%. Entonces usted prácticamente solo pudiera parar para una casa de 220.000 aproximadamente, 236.000. Cosa que no hay muchas casas en eso. Ahí solamente vas a ver apartamentos. Entonces prácticamente si usted está solo y quiere aplicar por este programa de ayuda y se pasa de los 45.000, ya ve que no va a poder comprar más que un apartamento. Si es que hay por ese precio, porque las asociaciones pueden hacerte que tengas que clasificar para un poco más. Tema para otro video. Pero si son dos personas y tienes un ingreso de 61.320, vamos a ver qué pasaría. Bueno, entonces ya pudiera calificar un poquito como para 302.000, 3.000 o 322.000. Se puede ver algunas cosas en el mercado por ese precio. Yo te voy a dejar las tablas estas acá y usted puede jugar. Pero estas personas que van a calificar, todos tienen que tener los mismos requisitos. Que tienen que tener un buen crédito y que tienen que tener todas estas cosas que nosotros estamos diciendo acá. Como les dije, ya les voy a dejar esta tabla de las ayudas para primeros compradores acá en la descripción del video. Así que ustedes pueden chequear esto con más calma. Aquí van a ver de los requisitos más en detalle. Dice que el ingreso total de la casa debe ser calculado para determinar el ingreso para el préstamo de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, todas las personas que vayan a vivir la casa, hay que calcularla. Es decir, que no puedo decir, oye, yo no voy a contar el ingreso de mi tío porque vive en la casa. Pero yo no quiero que mi tío esté en el título de la casa. No, no, no. Tiene que contarse el ingreso. Y posiblemente si exceda el límite y porque el tío está haciendo muy buen dinero, pues entonces a lo mejor no pudieras calificar. Y como lo estaba diciendo, el ingreso del cosigner no puede excederse de esos ingresos acá que yo les había enseñado anteriormente. Como ya te digo, el mínimo del crédito debe ser 640, pero en las casas manufacturadas 680. El máximo debt to income ratio no puede pasarse de 50% y el crédito debe ser mayor de 680 para ese 50%. Si el debt to income ratio sería de 45%, entonces pudieras tener menos de 680. Y bueno, 45% es exigido para las casas manufacturadas. ¿Qué quiere decir esto del debt to income ratio? Te voy a dejar por ahí un video que yo hice sobre eso más en profundo, pero en otras palabras prácticamente si te prueben para un 50% es que no te puedes exceder del 50% de su salario contando las deudas también que tiene. Al menos un ocupante o WorldWeb debe ser residente de Nevada por un mínimo de 6 meses antes de la reservación. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está viniendo de otro estado y quiere comprar a Las Vegas, pues tiene que buscar su familiar acá que va a vivir la casa con un mínimo de 6 meses. O usted tiene que tener un mínimo de 6 meses acá para entonces aplicar por este tipo de programa. Si es que está viniendo de otro estado para el estado de Nevada. El otro es el down payment asista va a ser estructurado one time up from, va a ser perdonado por la cantidad de 15 mil y no va a poder ser usado para los costos de cierre. Es decir, tú vas a coger para down payment y si te sobra dinero, pues no lo vas a poder usar por los costos de cierre. Aquí también te está diciendo que va a ser perdonado en los 3 años y que bueno, este segundo mortgage no va a tener ningún interés. En este caso, si usted comprara el día de hoy con este programa, entonces el préstamo sería perdonado en los próximos 3 años, es decir, diciembre 31 del 2026. Acá también te ponen todos los guidelines, es decir, las reglas más específicas de todos los detalles, porque esto puede variar muchísimo. Para no hacer el video largo, no voy a expandir todo esto. Solamente quiero que sepa que esto es para FHA, VA y USDA. Es decir, cuando compras casa en lugares rurales, en las afueras de la ciudad de Las Vegas o donde usted viva. Y bueno, el FHA convencional varía un poquito. Sin embargo, no por afuera, pero en las condicionales sí. Ahí te voy a dejar para que puedas mirarlo y compararlo con el otro que habíamos explicado. Muy poquitas cosas difieren, pero sí hay cosas que sí difieren. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle acá en este video. Bueno, para aquellos que llegaron hasta el final, estoy seguro que están buscando. Bueno, Juan Carlos, aquello que me dijiste, me conviene que mi mujer compre primero esta casa para yo poder comprar entonces después como primer comprador. Sí y no. Déjame y te explico una de las cosas que tienes que entender. Hay momentos donde tú no puedes elegir hacer eso. Y vamos a decir, por ejemplo, que usted gana 20 pesos a la hora. Si usted gana 20 pesos a la hora, usted solo calificaría para 204,927. Cosa que no hay muchas casas. Y si se dan cuenta, a veces el FHA te aprueban por un poquito más que el convencional, pero no es mucha la diferencia. Y si usted gana 20 pesos a la hora, acá con los intereses como están, más o menos al 7%, el interés del FHA siempre es un poquito más bajo. Pues todo esto puede variar, pero usted solo no va a encontrar, independencia del área donde viva. Si usted vive en Las Vegas, por ejemplo, no hay nada por este precio. Solamente apartamentos muy pequeños. Y bueno, a veces los apartamentos, como les expliqué antes, tienen asociaciones altas. Por lo cual, casi siempre, para que usted tenga una idea, por cada 50 dólares en asociación, equivale a 10 mil dólares en préstamo de casa. Es decir, que si usted ve una casa que le gusta en 204, usted está aprobado para 204, pero tiene una asociación de 100 dólares. Es decir, tendría que calificar como para 20 mil dólares más. Es decir, que tendría que calificar como para 220 mil. Respondiendo a la pregunta, si usted gana 20 pesos a la hora, pero su esposo también gana 20 pesos a la hora o 15 pesos a la hora. Pero entonces, ya serían 20 más 15, serían 35 dólares la hora. Lo cual hay que ver que no se pasen de lo que pide el umbral de pobreza, el máximo de ingreso que puede recibir dos personas. Pero para que tengan una idea, dijimos que usted gana 20, su esposa 15, eso es un total de 35 pesos la hora. Entonces, entre los dos se pasarían del umbral, posiblemente no calificarían. Para este programa, quizás habría que buscar otro programa que sí pudieran calificar. Ahora, si usted hace muy buen dinero, pues entonces a lo mejor se pasaría de los 45 mil que permite este programa. Pues a este programa específicamente no pudiera calificar. Es decir, que es bien a veces difícil poder calificar por este tipo de programas. Porque son prácticamente un spa muy pequeño donde cae el rango de que no te pueda exceder el ingreso, que tenga el crédito que necesita, etc. Pero ahí te dejo todas las características, te dejo también el link de estos programas de ayuda aquí abajo para que puedas tomar tus propias decisiones. Pero si hubiese un programa donde tú pudieras ser primer comprador y tú pudieras calificar solo y después tu esposa pudiera calificar solo, sería ideal. Solamente que todos los programas también tienen en los Highland, eso que te expliqué en las letras chiquitas, también a veces dice cuando estás casado legalmente. Muchas veces toman todos los datos de la persona con la que estás casado y si ya esa persona tiene una casa, entonces tú no pudieras calificar para primer comprador. Hay algunos programas que sí lo incluyen, otros que no lo incluyen. Entonces tendrías que ver el programa en específico, qué características tiene y eso tendrías que preguntárselo al prestamista que está ofreciendo ese programa. Lo que yo les recomiendo a mis clientes es que siempre vayan al banco y digan yo primero quiero ver para mí solo, pero llevaría toda la información de mi mujer porque tienes una papeleta de un 95% que tú solo no puedas calificar para el programa. Así que siempre iba a todos los documentos para que no tengas que hacer una segunda cita y explicándote todo de nuevo desde un principio. Aquí tengo a Henry que dice, gracias Juan Carlos estos videos instructivos resultan esenciales para la toma de sesiones de la mucha familia, pues gracias a ti. Aquí te doy un like, un corazón. Aquí tengo a Irene que dice, buena información, gracias Juan Carlos por la actualización, aquí te doy un like, un corazón. Aquí tengo el conservador, mira el comentario que dice charlatán porque le estoy entregando a esta señora a la casa número 8. Pero bueno, bendiciones para ti conservador, no sé cuáles son tus intenciones, pero nada, que Dios le da a cada cual lo que cada cual hace. Y entonces bueno, para ti te doy muchas bendiciones, te voy a dar un like y un corazón, mucho amor, que es lo que necesitas. La prueba está en todos esos clientes que nos confían y están comprando casas. Gracias a Dios nos permite mostrar estos videos, eso es una muestra más de gente que nos confían. Y bueno, Karen dice, que buena noticia, donde bajaron los precios de las casas en enero de 2024. Pues gracias Karen, siempre es buena, buena noticia. Y te doy un like y un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si tú estás queriendo vender o comprar aquí en Las Vegas o en otro estado, pues llámanos porque nosotros podemos ayudarle y referirle a algún realtor en otro estado. Si estás comprando en Las Vegas, pues ¿quién más estás pensando en llamar? Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.